Hola entusiastas de la Geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Voy a hablar nuevamente de lo que está sucediendo en América Latina. En mis anteriores videos me había concentrado más en lo que sería la cuestión de la izquierda y la derecha, qué país tiene un gobierno de izquierda, qué país tiene un gobierno de derecha, incluso hice un video aclarando qué es para mí la izquierda y la derecha. Pero hoy voy a hablar de otra cosa, que es una tendencia que viene aumentando en los últimos años en América Latina, que tiene que ver no ya con qué postura ideológica tiene un gobierno, sino más bien con el sistema en sí. Y hay algo que viene aumentando mucho que es el rechazo a la democracia. Hay un rechazo a la democracia que viene creciendo mucho en América Latina, no solo en sectores concentrados de poder o económicos, diría que inclusive no ahí principalmente, sino en gran parte de la población. No creo que esos sectores que acabo de nombrar estén ajenos a este proceso, pero me voy a concentrar más en lo que serían las cuestiones más amplias, sociales. Así que, ignorando los colores del mapa, primero que todo habría que decir qué países están firmemente dentro de lo que sería la democracia hoy en día. Qué países están dentro de lo que sería la democracia, el sistema democrático. Y tenemos que hay varios países que están firmemente dentro del sistema democrático, como puede ser Argentina, Chile, acá no se nota muy bien, me voy a marcarlo, Uruguay, Brasil, yo creo que están firmemente dentro del sistema democrático, también Panamá, también Costa Rica, también República Dominicana. Son países que están firmemente dentro del sistema democrático. Ahora, ya si nos vamos un poco más allá, la situación no es clara, es mejor dicho, sí es clara, que hay una tendencia hacia la no democracia. Esto lo voy a marcar en negro, los países que no son democráticos, solamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, y acá viene la parte difícil. Los países que tuvieron interrupciones en su democracia, que tuvieron problemas, los voy a marcar en gris. Y acá hay más, porque tenemos a Bolivia, que tuvo una interrupción democrática, tenemos a Perú, que no necesariamente entra en la misma categoría de lo que acabo de decir, pero tenemos que el sistema político tiene grandes problemas, que se destituyen presidentes, que el presidente quiere sacar al Congreso, evidentemente no es una democracia funcional. Después tenemos ahora mismo lo que está pasando en Ecuador, al día de hoy, cuando estoy haciendo el video, el presidente Guillermo Lazo, decretó la disolución de la Asamblea Nacional, y solicita la convocatoria de elecciones, tenemos que esto está siendo apoyado por las fuerzas armadas, y las fuerzas de seguridad, mientras que obviamente el Congreso lo rechaza. Vamos a ver qué pasa, no necesariamente es un ataque directo a la democracia, porque se están llamando a elecciones, pero vemos cómo estos mecanismos para ir frenando el normal funcionamiento de una república democrática, son usados cada vez más. También tenemos el caso de Honduras, no, perdón, de Honduras, de El Salvador, donde tenemos a el presidente Bukele, que está gobernando con un estado de excepción, ya hace mucho tiempo. También tenemos el caso de Honduras, que también tiene un estado de excepción. El caso de Guatemala, en el cual el gobierno está persiguiendo a jueces, a distintos funcionarios que se le oponen. Y tenemos el caso de México, bueno, el caso de México sería diferente, en este caso yo no podría decir que no funciona como democracia, pero bueno, evidentemente no tiene, bueno, ya saben, el problema que tiene México, entonces también lo voy a poner ahí. Y Colombia, desde siempre, tuvo un problema con la democracia, nunca, nunca salió, nunca pudo ser una democracia realmente plena, en el cual participaron todos sus ciudadanos. Bueno, en el mismo caso que Paraguay, son más bien repúblicas oligárquicas, Paraguay, Colombia, Honduras, son repúblicas oligárquicas, no tiene una democracia funcional. Entonces, como vemos, si ya cambiamos de dimensión, nos vamos más allá de lo que sería derecha e izquierda, y vamos a, bueno, si son democracias o no, el panorama de América Latina no es netamente verde, no es democrático. Tenemos democracias que funcionan más o menos bien, democracias que funcionan más o menos, y países que tienen una democracia que a veces funciona, a veces, bueno, no, no funcionan, son interrumpidos sus procesos democráticos por, sea el ejército, sean los, bueno, generalmente es una conjunción de factores, es el ejército, combinado con algunos grupos económicos, combinado con algunos partidos políticos, como lo que pasó en Bolivia, como lo que pasó en Perú, bueno, después tenemos el caso especial, que para mí es el caso de, de, Centroamérica, lo que está pasando actualmente en Centroamérica, que es, que tenemos, una ola antidemocrática, liderada por, El Salvador, que poco, bueno, obviamente, la, la primer señal de, de la caída de la democracia en Centroamérica, es el gobierno de Ortega, que también, no es una democracia plena, no es una democracia hoy en día, bueno, esto fue replicado por El Salvador, y vemos como empezó a, poco a poco, ir infectando, el ambiente político, y esto no es solo, es usado por, la, la izquierda política, porque si bien empezó, con la izquierda, en el caso de Nicaragua, luego fue al Centro, porque Bukele, si bien empezó en la izquierda, hoy en día, no es de izquierda, evidentemente, es una persona más de Centro, después tenemos, el gobierno de Honduras, que también, no es de izquierda, netamente, más bien de Centro, una socialdemocracia, algo así, no sé, no, no, no podría caracterizarlo, para que tengan en cuenta, lo que dije previamente, Honduras es una república oligárquica, y bueno, después tenemos, el gobierno derechista, de Guatemala, que también está llevando, medidas antidemocráticas, buscan socavar, la división de poderes, y demás, entonces vemos como, en Centroamérica, se está formando, todo un bloque, o no democrático, como puede ser, Nicaragua, o que están, tanteando el terreno, para dejar de ser democráticos, como yo creo que son, los casos de, ahora lo quiero marcar igual, los casos de El Salvador, y Guatemala, el caso de Honduras, lo veo más difícil, porque justamente, el gobierno, no está tan en sintonía, con los grupos económicos dominantes, entonces ahí, yo creo que debería, haber esa sintonía, para que realmente, se pudiera destruir, la democracia, y además, es una democracia, en construcción, la de Honduras, no es una democracia, no sé si alguna vez, fue una democracia, en Honduras, vamos a decir la verdad, entonces tenemos, este posible, efecto contagio, que a su vez, si vamos al peor escenario, posible, para la democracia, en América Latina, veríamos justamente, que estos países, se convierten, en dictaduras, en dictaduras, postmodernas, no necesariamente, dictaduras militares, no, que haya todavía, un sistema político, que más o menos, funcione, una apariencia, de democracia, una apariencia, de una república, pero que, de hecho, no haya división de poderes, la gente, el voto de la gente, no afecte en absolutamente nada, ya afecta bastante poco, bueno, menos, bueno, y ahora veríamos, dónde se podría seguir, esta ola antidemocrática, para mí, el caso más evidente, que, bueno, que podemos ver, en Sudamérica, más allá de Venezuela, que obviamente, no es una democracia, es el de Perú, pero yo creo que es el que más cercano, está a caer, en una, este tipo de gobierno, un gobierno, tal vez tecnocrático, en el caso de Perú, ya a irse, más allá de la democracia, y pasar a la tecnocracia de una, gobierno de expertos, alguna apariencia, de democracia, algunos partidos, que funcionan más o menos, porque realmente, la gente no decide nada, y tampoco es una división de poderes, me parece que esos son los casos, hoy en día, más cercanos a perder, la democracia, El Salvador, Guatemala, y Perú, el caso de Bolivia, no creo, ni Paraguay, a pesar de que Paraguay, es una república oligárquica, yo creo que está en proceso, de democratizarse, tal vez, pero bueno, Paraguay siempre es muy ambivalente, lo mismo que Colombia, es muy ambivalente, son, el poder de la oligarquía, y es muy fuerte, el caso de Ecuador, está abierto, yo tampoco creo que vaya directamente, una no democracia, creo que está ahí, y el caso de México, también, es muy distinto al resto, bueno, por los actores, que ahí funcionan, que en el resto del continente, no están así, me hubiera gustado hablar, en este video, también, del efecto, que tienen las grandes migraciones, en la criminalidad, y que a su vez, la criminalidad, da paso, a estas visiones antidemocráticas, no es, no es, una casualidad, que tengamos, que esta ola antidemocrática, viene, luego de, la gran migración, de los venezolanos, no, los venezolanos, que empezaron a ir, para todos lados, y como esto afectó, los sistemas, políticos, de, de los distintos países, y también, en el Centroamérica, está relacionado esto, a la, nuevamente, a la migración masiva, de gente, en este caso, no, no de, de gente, fuera de la región, sino más bien, tenemos, una gran población joven, acá, que termina yendo, hacia el norte, hacia Estados Unidos, intentan ir, como fueron las grandes caravanas, de Honduras, y recuerdan las grandes caravanas, y El Salvador, y vemos como, esta, esta población excedente, acá, en el, en el triángulo centroamericano, El Salvador, Honduras, y Guatemala, esta población excedente joven, fue, bueno, que quedó fuera del sistema, fue la que terminó siendo parte, de estos grupos criminales, que a su vez, como consecuencia, le están dando paso, a gobiernos autoritarios, que buscan solucionar el problema, entonces, hay una retroalimentación, perdón, entre, democracias fallidas, que no pueden realmente, integrar socialmente, a gran parte de su población, gran cantidad de gente joven, y grupos criminales, y, que se pasa a la próxima página, que sería, a países no democráticos, no repúblicas, en una post república, no democrática, algo así, pero bueno, eso ya habría que analizarlo, más en profundidad, en otro video, pero que este video, en particular, les haya parecido interesante, no sé qué opinarán ustedes, acerca de las distintas olas, o mejor dicho, distintos procesos, antidemocráticos, que se están dando, en América Latina, hay mucha gente, que apoya, dice, bueno, es momento de, ir un paso atrás, de ordenar los países, porque hay demasiada criminalidad, demasiada, bueno, marginalidad, hay que ordenar los países, antes de pensar, en democracias plenas, es una opinión, bastante generalizada, no es marginal, para nada, bueno, no sé qué pensarán ustedes, ustedes están a favor de su opinión, o más bien, opinan que hay que mantener, la democracia, y solucionar los problemas, dentro de esa estructura, de una república democrática, bueno, lo leo en los comentarios, bueno, como siempre, gracias a todos por su tiempo, y gracias especiales, a los que colaboran, en canal, al canal, en Patreon, no pueden acceder a contenido exclusivo, me estoy trabajando muchísimo, perdón, además que aparecen, en los agradecimientos, de los videos, de todos mis canales, de los videos, de todos mis canales, de Ultra Argentina, de este canal, y de mi canal de filosofía, hipernada, nos vemos pronto, en el próximo video, saludos.